Paola Chamorro nos informa que van a estar brindando una importante capacitación sobre el Zumba Fitness. Para ello van a contar con la presencia de un instructor especialista de Buenos Aires y también varios instructores de nuestra provincia. Bueno, nosotros estamos organizando con el grupo de Ritmo Latino una masterclass donde vamos a traer a todo lo que es llamado Zumba, que por ahí la gente recién se está enterando de lo que es este gran movimiento. Vamos a hacer una masterclass con un instructor de Buenos Aires y más o menos 10 instructores más de acá, de toda la provincia, que van a venir a dar una clase de lo que nosotros llamamos Zumba Fitness, que es una combinación de ejercicios de baile con ejercicios físicos o de estructura, de todo lo que es musculatura y todo eso. La idea es poder invitar a toda la gente que venga a participar de una gran tarde, porque va a ser una gran tarde donde vamos a invitar a todos. La idea es que esta vez se sumen tanto mujeres como hombres, o sea, invitamos a todos que se animen a venir a hacer una actividad física porque es súper importante que nosotros le demos el puntapié inicial para que entre todos podamos colaborar con nuestra salud. Me parece que es súper importante trabajar en base a eso. La verdad que es algo que yo recién lo estoy trayendo. Empecé este año con Zumba, con Ritmo ya vengo trabajando hace un año y la verdad que así como hay gente que por ahí no sabe del tema, se empezó a interesar, empezó a venir a las clases, a aprobar una clase porque por ahí a veces dicen, sí, es una actividad física, yo no lo puedo hacer y está adaptado para todas las edades. ¿Para la actividad que van a hacer el 5 de julio hay que inscribirse previamente o cómo es el sistema? Bueno, no, va a ser ese día. Se va a trabajar, nosotros vamos a estar a partir de las 5 y media, ya vamos a empezar a recibir a la gente, la máster empieza a las 6 de la tarde y no hace falta porque va a ser totalmente gratuito para todos, o sea, para la gente que quiera ir a hacer la actividad como para aquellos que quieran ir a ver de qué se trata y que todavía no la conocen, van a tener la posibilidad de ir a verla.